Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos un hierro candente Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita Tu boca maldita Ay, manito, si yo fuera mujer te he comprado un coche ¿Qué pasó, mano? No, no no, no no no